Bueno, fijaos que dentro de 3-4 meses habrá mucha gente trabajando en el campo. Lo digo porque es más o menos hacia el inicio del invierno, finales del otoño, cuando se produce la cosecha de las aceitunas. Hay una empresa andaluza, ¿verdad, Fernando?, que inventa un sistema para recolectar aceitunas de noche y es, en fin, algo muy cercano en el tiempo, muy posible, ¿verdad, Fernando? Sí, estamos realmente cerca porque, bueno, pese a que hace cuatro años la Junta de Andalucía prohibió la recolección nocturna debido a la muerte de aves, ha habido una empresa andaluza que ha conseguido construir un invento que hace que la recolección nocturna esté más cerca que nunca del regreso. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo se hace? Pues instalan dentro de las cosechadoras cámaras térmicas que detectan cuando hay aves y que pueden, bueno, así pueden ahuyentarlas y hacer que escapen para que no se les cause daño. El problema, según ecologistas en acción, es que mueren 2,5 millones de aves cada año, siendo esto un problema para la conservación de algunas especies. Algunas especies, como la golondrina o el gorrión o el ruiseñor, pueden verse afectadas. En los olivares andaluces viven hasta 66 variedades diferentes. Otra rama de este problema es que, bueno, la Consejería de Medio Ambiente Andaluz de la Guardia Civil ha constatado que gran parte de estas aves eran vendidas para ser consumidas como pajaritos fritos, una práctica que es ilegal desde hace muchísimos años. Está prohibido. Pero que se sigue viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, de manera furtiva, clandestina, es posible, claro. Para evitar la muerte de estas aves, la empresa Balam realizó un concurso para determinar cuál era la mejor solución al problema. La idea ganadora fue la de Javier García Liñán, fundador de Agronomous. El año pasado surgió un programa de innovación de la Junta de Andalucía para buscar soluciones a este problema y presenté yo este invento y fue la solución ganadora. El sistema, como hemos comentado antes, consiste en instalar cámaras térmicas en las cosechadoras para detectar cuándo hay aves en los árboles que se van a, bueno, a varear o cosechar y que puedan escapar sin que se les cause daño. Los ensayos se han producido ya en fincas con alta mortalidad de animales y que han sido especialmente seleccionadas para la prueba. El éxito ha sido tal que la empresa habla de revolución. Consideran que el invento puede conseguir que la Unión Europea levante el veto contra la de recolección nocturna. Desarrollamos las pruebas durante la campaña de recolección de este otoño. Eso empieza en noviembre, estuvimos haciendo pruebas en noviembre y diciembre en varias fincas. Y el resultado fue que redujimos casi el 100% de la mortalidad de aves trabajando de noche. Agronomus ha pedido a la Junta que se homologue este sistema porque resulta que la recolección nocturna es vital porque así se consigue el aceite de mejor calidad y es también vital para la supervivencia de los olivares superintensivos, que es donde se realiza esta práctica. Claro, es que duplicas el tiempo de recolección del fruto, ¿sí señor? Sí, además teniendo en cuenta que es una situación complicada para el sector, obviamente. Es interesante la perspectiva del consumidor que compramos el aceite de oliva pero también para los que producen, ¿no Fernando? Efectivamente, el sector atraviesa un momento muy delicado, sobre todo por la guerra y por el aumento de los precios del aceite y la recolección nocturna lleva cuatro años paralizada en Andalucía. Este tipo de inventos pueden conseguir que se levante esta prohibición y ya no solo eso, sino que además muchas especies de aves pueden seguir anidando en estos árboles y velando así por la biodiversidad de nuestros campos. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esto, porque puede compatibilizar, digamos, los dos intereses, el que no haya daños para, en este caso, las aves y al mismo tiempo, si es algo que el sector considera que es interesante, el utilizar también las horas nocturnas para llevar a cabo el vareado, en fin, la recogida de la propia aceituna. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con este asunto.